Rancán, Juan, Valparaíso, 18, Guasita. ¡Tómame! Dígame, Guasita. ¿Y las fiestas patrias? ¿Viene del líder? ¡Claro! Bueno, vienen las fiestas patrias bastante largas con diferentes temperaturas de norte a sur, pero la sensación térmica en todas partes y en todos los lugares será de 18, porque cada día se armará la fiesta de las fiestas. Encuentra todo para armar tu 18 en líder. Voy al líder, yo voy al líder, voy al líder, voy al líder.